Mirad lo que he alquilado. Es un Tartan Prancer de 2015. ¿Has dicho Tartan, Karim? Sí, el Tartan es el Honda de Albania. Pero esta belleza es una pasada. Tiene la última tecnología albanesa. Mirad, es un híbrido. Oh, vaya, ecológico, genial. Así que cada vez que nos quedemos secos, podemos parar y... y... enchufarnos, no sé, no sé qué es esto. Nunca he visto un enchufe para eso. Esto es lo que más me gusta. Píllame el brazo. ¿Qué? Tiene un sensor. Evita que te pilles un brazo o una pierna con la puerta. Cariño, no pienso hacerlo. Me lo acaban de enseñar. Tú hazlo. Muy bien. Hazlo. Hazlo. Qué divertido. Está bien. Ya está. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Maldita sea! Dios mío, ¿por qué me has dicho que lo haga? ¡Oh! 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 El sensor no estaba activado. De acuerdo. Seré idiota. Hazlo otra vez. No, rotundamente no. No pasa nada. Ya lo he activado. No, no pienso hacerlo. No seas gallina. Bien. ¿Pero por qué has hecho eso? ¿Perdona?